Buenos días, señores. La razón y los instintos. La mente racional y la mente instintiva. Pareciera que el ser humano es más racional que instintivo. Y pareciera como que el ser humano presume de ser más racional que instintivo. Y sin embargo eso no es así exactamente. Nos movemos por la razón, o por el instinto, o por ambas cosas al mismo tiempo, o de forma alternativa. O a veces parece que la razón prima más que el instinto, y otras veces parece que el instinto prima más que la razón. Estamos nerviosos, con ira, con rabia. ¿Justificada o no? Eso cada ser humano es maestro en justificar todo. Todo lo que hace mal, todo lo justifica. Oh, ¿qué le vamos a hacer? Yo estaba así, le voy a dar maldita. ¿Le vamos a hacer? Yo soy así y tal. Ahí está un poco funcionando el instinto. Parece que se ha dejado llevar por el instinto. Señores, por favor, desayunen antes de hablar, hombre. En ayunas dice que hay que un poco, darle un poco a la psique, ¿no? Los griegos trabajaban mucho eso, ¿no? En la fe, los griegos estaban volcados en la filosofía, ¿no? Me acuerdo de haber leído, ¿no? Los maestros, ¿no? Antes de enseñar, ¿no? Pues practicaban el ayuno y hacían, los alumnos también ayunaran, ¿no? Antes de recibir las lecciones, porque así como que la mente estaba más liberada de los instintos de la comida. Hay historia, ¿no? No, para que el estómago no empiece. Si no empieza el laboratorio ahí a empezar, empieza a empezar. Chicos, es que las cosas no empiezan bien, chicos. Está bien, redundancia. Cuando el laboratorio empieza a empezar, me gusta hablar así, hay que hablar más. Señores, no estamos en clase de gramática. Bueno, cuando el estómago comienza ahí a trabajar, ya parece como que la mente ya dice, bueno, vamos a ocupar ahora. La mente parece que estaba contenta, ¿no? Bueno, vamos a dedicar la energía aquí. Y el cerebro como que pierde energía para tratar a otros temas más profundos, ¿no? Profundo o no profundo, enseñanza. Señores, pero sí, tiene que ver el instinto de comer. Ya, parece que ya. De comer. Vamos a ver, vamos hablando. No de comerse unos a otros, sino, ustedes me entienden, ¿no, señores? Esto no es clase de sociología, señores. La comida normal, vamos a llamarle la comida normal. La otra también es normal, pero... Señores, déjense de indirecta la historia. Estamos serios aquí. Bueno, y se puede estar serios de las dos maneras, comiendo y sin comer. Señores, la razón es el instinto. Vamos a dejarlo aquí porque eso se alarga mucho. Los temas son muy amplios y dan para mucho. Tampoco uno tiene un lenguaje como para estar aquí. Yo dejo las cosas en plan esbozo. Después ya se va trabajando el tema. Señores. Que ni somos tan racionales, ni somos tan instintivos. Yo creo que el ser humano está un poquito en la mezcla de todo, ¿no? Somos animales. Nos guste o no, somos animales. El instinto siempre va a estar ahí. Reprimido, contenido, sublimado. Como quiera que se le llame, pero siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, es difícil a veces... ...saber cómo actuar, ¿no? Ponemos demasiado empeño en actuar de una manera u otra. Parece que está todo muy mecanizado, ¿no? Sí, controla los instintos, pero se ha convertido en una máquina ahí, ¿no? Ya ni siquiera eres racional, ¿no? Es una máquina autómata ahí, ¿no? Funciona ya una mezcla entre razón e instinto ahí que no se sabe ni qué es eso. Señores, lo dejamos aquí porque se está poniendo ya una película ya de terror. Señores. Bueno, seguimos trabajando el tema. Poquito a poco. Razón e instinto. Quizás haya que fusionar bien las dos. La razón y el instinto. Las dos. Las dos, ¿cómo se llama eso? Las dos cualidades del ser humano. Las dos opciones que tiene el ser humano. Solo tiene esas dos opciones. Razón e instinto. Sí, bien mezcladas. Señores, buenos días. Ya, ya.